¡Hola Sir! ¿Cómo estamos Sir? ¿Badis lo dice? Espero que le estamos pasando muy bien. Y volvemos nuevamente con otro video de Ace of Spades Classic o como se conoce actualmente Build and Shot. También les mostré la captura de pantalla de la versión móvil, solamente que esté en beta y no funciona muy bien, que digamos. Pero estamos acá con otro nuevo mod, que eso es lo que interesa. Y es un mod que puedes ponerle a la escopeta o también al rifle. De todas formas, igual te voy a dejar el enlace de descarga abajo en la descripción del video. Y también de la Ultimatum, que me olvidé de ponerlo en el otro video por si es que quieres instalarlo. Bueno, en fin, el punto es que le puse en el de francotirador, a pesar de que no tiene mira, pero le puse en el de francotirador. Y te estoy hablando, como ven acá, del gran colega de Pixel 1 3D. Me tomó como 45 minutos de trabajo tener que hacerlo acá, porque como verán es un poco ancho, sí, un poquito ancho. Y básicamente, como ya saben, es un arma pesada. Pero aquí no hay armas pesadas, solamente hay rifle, hay SMG y también escopeta. O sea, solamente esas tres. Para quienes no sepan qué es un SMG o qué significa, es básicamente un subfusil o un sub, podrían decirlo. Simplemente hay una metralleta pequeña, pueden llamarlo también así. Es viable. Y nada, pues ya estamos en una partida en Babel, en Torre de Babel. Y vamos a escoger el arma de la cual vamos a hacer ruido acá. Y podrán ver que en mano se ve, o sea, súper grande, súper chévere. Claro que, como ya saben, estoy respetando el tamaño de las imágenes y de los iconos correspondientes con Pixel 1 3D. O sea, que no les voy a hacer más pequeños. Algunos me dijeron que lo haga más pequeño por el simple hecho de que, pues, este... Quedan demasiado grandes con respecto al personaje. Y, pues sí, no sé utilizar rifle, lo siento. Pero podrán ver que también tiene una mira personalizada, obviamente, si es que le pones con el gran colega. Porque si le pones otra no va a parecer tanto como de un arma pesada. Espero no hacerme daño. Ok. Y nada, podrán ver que si me muevo de estos lados también podemos ver muchísimo mejor el arma. Claro que tengo que ponerle a 60 FPS para que eso pase. Y si lo ves desde este punto al jugador, puedes ver que el arma le traspasa hasta prácticamente la espalda. Y no se ve nada de su brazo izquierdo. Bueno, derecho en este caso. Así que, sí, las skins están grandes, pero estoy respetando, en principio, el tamaño de lo que sería el Pixel 1 3D. Ahora, se están defendiendo bastante bien y no se... Ah, ya, de aquí me mató. Era relevante. Que no estoy haciendo ni una kill porque no sé jugar con rifle, lo siento. Pero bueno, igual, sé hacer skins y creo que eso lo compensa. ¡Oh, su madre! La torre que está haciendo mi tiempo. Bueno, vamos por arriba porque por abajo están campeando como unas puercas. Puercas voy a decir y no voy a decir otra cosa. Son unas puercas, se están campeando como puercas. Mira cómo construye ese bro es tan rápido. Alguien está destruyendo su torre. ¿Pueden ver? The fuck? Porque hay alguien. Le doy como tres tiros y no la ha matado. What the fuck? Y ellos me matan de headshot. ¿Qué es eso? Ellos me matan de un tiro y yo mato de tres. ¿Qué clase de arma es esta? Bueno, la skin está bella. El arma es poderosa. El gran colega en Pixel 1 3D es poderoso, mata de un tiro. Pero ¿por qué yo no puedo disevolucionar? ¿Por qué yo no puedo matarlas de un tiro? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de injusticia es esa? Oh, destruyeron su torre. Van a estar súper amargos los bros. Ya fuimos, ya fuimos. Tiran granaditas. Granadas. Granadas. ¿Por acá hay alguien, creo? Men, ¿han visto? Le disparé y no lo mató. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué yo no puedo disevolucionar? ¿En serio? ¿Por qué la gente puede matarme de un tiro y yo no los puedo matar de un tiro? ¿Me están bajando el daño o qué onda? Creo que el servidor no me quiere. El juego no creo, porque el juego no se actualiza desde hace buen tiempo. Pero el servidor puede que sea. Aunque no sé si el servidor tenga derecho en plan de bajar, incrementar el daño de los jugadores. Un poco difícil. Bueno, el men está grifeando prácticamente su base. Aquí hay gentita. Todos están muertos. Ok, lo tengo claro. Vamos a grifear también, ya que no hay nadie. Why not? De paso que es como que venganza. Eso. Hay que destruir todo. Hay que destruir todo. Muy bien. Me encanta grifear. Muy bien, bro. Muy bien. Hazlo, hazlo. No tengas piedad. Yo también. Pero sobre todo hay que acercar esto. Por acá hay alguien que me va a apuntar. Qué feo. Están tirando granadas. Que ya saben que estamos acá. Obvio, porque estamos haciendo mucho ruido. Da, circle, da. No puedo destruir eso de ahí. Listo. Ya está. Ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Le podré dar? ¿Le podré dar? Me tengo miedo. Escapó el otro mengo. ¿Qué onda? Está disparando. Corre, circle, corre. Igual me dio de dónde. Porque ellos sí pueden darme headshot y yo no. Qué sad, bro. ¿No es el video que esperaba? Bueno, creo que voy por acá abajo. Aunque acá alguien murió. Por un campero. Aquí está su cuerpito. Oh, mira. Por acá hay alguien arriba. Hola, bro. Hola, azul. Por cierto. Yo siempre suelo utilizar... ...a los azules. Y detesto un poquito a los rojos y a los verdes. Así que siempre me van a ver quizá de color azul. ¡Por fin una headshot! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¡Milagro! O sea, tenía que pasar. Tenía que pasar que mate de un solo disparo. Gracias. En serio. ¿Y mi ping de cuánto es? Por cierto, el ping me está muy, muy, muy alto. Está de 190. ¿Qué pasa acá? Para solucionar el ping tienen que hacer esto. Agacharse. Rápidamente. Pero no me funciona acá. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Se está manteniendo en 184. Es súper raro. A ver que tengo un internet de 100 megabytes. Debería correr más rápido. Bueno. No me hago más líos. Voy por acá, creo yo. Creo que no se puede pasar. A ver. Destruimos esto. A ver si es que puedo pasar. Si es que me dejan. Vamos a lanzar granaditas. A ver si es que alguien lo mata. Y desde aquí, creo yo. A ver si es que puedo avanzar, bro. Ah, no hay nadie. Qué sad. Mira, porque hay uno. Por fin. Otra kit. Y no sé por qué será al mismo jugador a Addix. No sé por qué otros, ¿no? Qué injusticias, bro. ¿Por qué solo a uno puedo matarlo de Headshot? Bueno, otro. A Deus 7. Uy, casi killen el aire. Casi. A otro más. A Mau. Quería matarlo él. Eso sí. Qué bien, qué bien. Vamos, vamos. Vamos, excelente. Soy... O parece que soy el único haciendo kills en plan del team azul. Matamos a Addix de nuevo. Uy, uy, uy. Suave, suave. Pero hay que campear. Creo que campeando es el truco. No le dimos. Doble sad. Creo que podemos estar en el agua. ¡Ah! ¿Quién me mató? ¿De Recycle Bin? ¿Quién es ese, bro? 37 de Headshot. Y ni bien caía al agua. Súper sospechoso el men de allá. Demasiado. Ni siquiera vi de dónde me llegó. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Dos minutitos más y ahí dejamos el huido. Solamente es para que vean la skin, el arma, cómo se ve. Y es un poco fuera de lo común. Porque usualmente siempre veo el repertorio de bots que hay de Lace of Spades. Me percato que hay skins en plan muy... Que siguen los patrones. En plan rifle, en plan escopeta. No he visto nada que asimile un cañón o un arma futurista. Así demasiado diferente, diría yo. Están campeando en su asesita. Y con esta mira es complicadito. ¡Oh! Me dio. ¿Con SMG de dónde? Allá de ahí. Eso sí. Tenía que chequear. Porque algunos, no sé, por alguna extraña razón te matan de la nada. Y esos sí son hackers. Bueno, ahora vamos por abajito y ya está ahí, ¿ok? Y ya está ahí el vídeo. A ver, bros. Nos voy a tratar a sorprender y quiero hacer unas cuantas kills. ¿Cuántas llevo? ¿Ocho? Ah, pues no está nada mal, ¿eh? Para estar como 10 minutos creo aquí. Que creo es el tiempo que estoy. Pues no está nada mal. A ver, ¿por qué hay uno? Lo matamos, Adix. No sé por qué Adix tiene tan poca vida que lo mato de un solo tiro y no importa si es en la cabeza. Mírenme de ahí, que se le note el arma. Se le note el arma. Vamos a poner esto acá. No puedo poner bloques. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo poner bloques. Bueno, voy a hacer un espacio acá. Ahora sí. No sé si habrá alguien acá arriba. Nadie, men. Creo que se están desconectando. Mira cuántos. Son poquitos. Qué sad. Aquí hay uno, aquí hay uno. Hay varios, de hecho. Ya me chequearon. No le doy. Mira esa hitbox, bro. Mira esa hitbox que tiene ese, bro. ¿Han visto? ¿Han visto? Le he estado disparando y nada. Pero bueno. Igual, muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Como ven, esta es la skin. Creo que voy a hacer una página aparte para subir los mods que estoy subiendo al Pixel 1 3D para Ease of Spades. O puede que lo publique en el blog. No sé si en entradas independientes o en una sola entrada todas. Aunque creo que sería un poquito más ordenado una entrada independiente. Y eso. Así que, muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Como ven, ya estamos acá en la cima. ¿Sí? Es bien chévere desde acá. Y desde acá es bueno campear. A ver. Aquí hay uno. Es que creo que, men, el mao es el que no tiene hitbox. Creo que sí es él. Creo que le doy y nada. Miren. Obtengo este pequeño maletín. Y tengo que ir a la base. Claro que los otros van a querer destruir las torres luego. Así que suave. Vamos rápido. Y el hecho de que te cambies con pala no cambia nada, creo yo. No cambia tanto como que la velocidad. Así que corre, circle. Corre. Que te pueden matar. Hay alguien que está utilizando hacks. Que es la azúcar. Así que nada. Solamente quería entregar eso. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y yo me despido. Para la siguiente voy a subir una skin de la metrallera dual. Espérense. Que va a estar muy buena. Y nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Que alguien está grifeando, creo yo. Y conmigo será hasta la próxima. Yo me suicido por acá. Bye, bye, sirvo. Bye, bye. Y me maté. Adiós, cuídense.